Mira, estamos con Rafael Ortiz, que nos va a dar su impresión de la feria. ¿Qué le ha parecido esta muestra? Bien, hay bastante gente. El primer día creíamos que no iba a venir bastante gente, pero vamos, ha venido personal. Y luego el sábado y domingo, pues igualmente ha estado... Ha habido mucha gente, ¿no? Sí, bastante gente. ¿Gente de la zona, gente de Requena o...? Sí, bueno, gente de Requena y gente de los alrededores. Hasta han venido gente de Montilla, Palancar, Iniesta, Granja de Iniesta, gente de Cuenca, Albacete. Ah, muy bien, perfecto. Sí, sí, sí. Estamos bastante contentos. ¿Qué tal te ha ido? ¿Has vendido? Sí, hombre, vender, vender, lo que vender no, porque mi puesto es ofertar el producto y que te conozcan. Porque claro, son calderas de peles y estufas de peles, que esto más bien para el invierno, ¿no? Pero bueno, se ha dado mucha propaganda. El objetivo es darte a conocer a toda la comarca. Ahí está. Y un poquito más. Muy bien. ¿Y quieres comentar alguna otra cosa más? Nada, poco más, vamos. La satisfacción es... Sí, es favorable, es buena, sí. Con lo cual sí que volverías, no volverías... Sí, yo pienso que el año que viene volveremos otra vez. Muy bien, pues eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, a ti.